Hay veces que me pregunto, pero no sé contestarme Lo que hacemos en la vida, luego de nada nos pare Todo es una mentira, todo se lo lleva al aire Hay veces que me pregunto, pero no sé contestarme Después cuando tú te mueres, a ti te lloran cuatro días El muerto se va pa' siempre, ahí terminó su vida Después cuando tú te mueres, a ti te lloran cuatro días El muerto se va pa' siempre, ahí terminó su vida Cuando después de un día, yo compuse esta canción Para que mi rumba baile, al son del buribongón Yo quiero cantar a ustedes, mi rumba de corazón Y decirle a mi compadre, que este mundo es un traidón Porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa Más bonita, por la rosa, viene el tiempo y las marxitas Viene el tiempo y las marxitas, la hermosa, su gran boca tosa Porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa Vete visteis a la buena, veteis a la buena, veteis a la buena, veteis a la buena, que todo te quiero Vente Cristiana Juana, vente Cristiana, Cristiana Juana Vente Cristiana, Cristiana Juana Que yo te quiero Yo quisiera ser el dueño de los remos de tu amor Capitán de la nave, el que manda en estribor Puede casarme contigo, tener un niño marinero Fijar compadre mi guitarra, bailarás con la alegría Tenga un piano tocando esta leve melodía Una maraca sonando con aire en Andalucía Esta luna tan flamenca que los chichos no ponemos Son, son, para que tú la bailes, son, son 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 Aplausos 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 Aplausos